¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este, el penúltimo día ya de este mes de transformación. ¡Qué maravilla voltear a ver todo lo que hemos crecido en estos últimos días, ¿no? El tema de hoy es nada más y nada menos que gratitud. Así que, al tapete y vamos a comenzar la práctica. Vamos a comenzar sentados sobre el tapete, de la forma que te sea más agradable para ti el día de hoy. Y entonces, junta las palmas al frente de tu pecho. Y yo, hace una ligera reverencia hacia el frente, en gesto de agradecer. En gesto de gratitud. Al final de cada práctica me gusta siempre agradecer, como te habrás dado cuenta. Pero hoy el tema central es este. Así que, cada que hagamos una pausa en la práctica, en cada respiración, en cada postura, agradece. Porque respirar es un milagro digno de agradecerse. Ver superficies, luz, colores, texturas, es digno de agradecer. Sentir es un milagro digno de agradecer. Así que, mantén esa palabra en tu mente. Gratitud. Durante toda tu práctica. Muy bien. Baja palmas. Sobre tu regazo. Abre brazos. Eleva brazos. Estira. Crece, crece, crece. Y exhala palmas al centro del pecho. Tres veces más. Inhala, círculo grande. Exhala palmas al centro del pecho. Inhala, dibujo un círculo grande. Exhala palmas al centro del pecho. Última vez. Inhala. Exhala palmas al centro del pecho. Inhala. Lleva los brazos atrás. Entrelaza dedos fuerte. Aprieta tus puños. Estira, estira brazos. Hombros hacia atrás. Inclínate hacia el frente. Baja frente al piso. Y ahora separa brazos de tu espalda. Los hombros van a tender a irse hacia el piso. Entonces tú voluntariamente imagínate que hay un lápiz entre tus hombros en tu espalda y trata de aplastarlo con tus músculos fuertes. Respira. Gratitud. Sonríe. Dos respiraciones más. Regresa inhalando con la barbilla al pecho. Suelta tus brazos. Sacude un poco. Ahora cruza tus piernas. Si estabas sentado como yo. Pie derecho en frente del izquierdo. Si tu cadera está muy tensa y está sentado de esta forma, coloca un bloque debajo de tus glúteos para que la cadera se nivele y tenga espacio. Si no, solo saca la carne de tus glúteos para bajarla bien al piso. Los isquiones. Entonces brazos hacia arriba, estira. Y bájalos al frente en el tapete. Y camina, 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 hasta llegar idealmente con la frente al piso. Y una vez que llegaste con la frente al piso, ahora trata de alejar la frente de tus pies. Y llegar cada vez más lejos. Y así, estás estirando la espalda. Tal vez llegue la punta de tu nariz. Tal vez llegue la barbilla. Está bien. Haz lo que sea cómodo y necesario para tu cuerpo hoy. Puedes colocar solo las yemas de tus dedos. Las llamas. Respira. Y agradece este contacto que tienes con el piso, con tu tapete. Este tapete. ¿Qué historias tienes con él? Camina un poco más lejos con tus dedos, con tu frente. Ahora, camina con tus palmas para que la frente quede encima de tu rodilla derecha. Y respira. Tres respiraciones completas. Dos. Vamos al otro lado. Por el piso. Agradeciendo. Y frente a la rodilla izquierda. Tres. Tres. Vuelve al centro, barbilla al pecho. Y te incorporas. Muy bien. Cambia. De pie. Pie izquierdo al frente ahora. Acomoda tus glúteos si se desacomodaron. Muy bien. Separa rodillas o juntalas lo que sea más cómodo para tus rodillas. Muy bien. Para tus caderas también. Sube brazos. Bájalas al frente. Y camina con tus dedos como arañas, como arañas. Cada vez más. Al frente más, 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 más. Y baja la frente al piso. O esa es tu intención. Ir bajando. Esa es la intención de tu postura y de movimiento. No importa mucho cómo se vea. Y cuando ya toco el piso, la frente, alejas. La frente de tus pies cada vez más al frente. Y sientes estiramiento en tu espalda. Desde los glúteos. Gracias por estar aquí. Y por compartir tu esfuerzo, tu energía. Gracias por esforzarte. Gracias por crecer como ser humano. Agradecerle a tu cuerpo por permitirte lo que te permite hacer. Camina hacia la rodilla derecha. Frente. Pasa hacia la pierna izquierda. Frente. Frente a la rodilla. Uno. Dos. Tres. Regresa al centro. Maravilla al pecho. Y sube, creces. Te incorporas vértebra por vértebra. Bien. Peso al frente. Tierra hacia atrás. Tierra hacia atrás. Cuatro puntos. Mueve un poco la espalda aquí. Despiértala. Vuelve un poco la espalda. Vuelve una espalda neutral. Abdomen fuerte. Puntas de los pies en el piso. Eleva rodillas. Lleva la cadera hacia atrás, hacia arriba. Talones bien separados del piso. Ahora sube en pie y baja el tablón. Baja el pie que estaba volando. Sube el que estaba en el piso y baja. Y alternas. Dos veces más. Uno. Por cada lado. Dos. Lleva la mirada entre palmas. Camina, camina, camina. Con tus pies hasta llegar hasta ellas. Muy bien. Estira la espalda al frente. Junta las palmas al centro del pecho. O llévalas a tu frente. Y con la exhalación agradeciendo. En gesto de agradecimiento. De reverencia baja. Frente hacia las piernas. Palmas al piso. Comienza a incorporarte. Fuerza en piernas. En glúteos. Dale un squeeze. A los glúteos. Hombros hacia atrás. Tadasana. Postura de la montaña. Estable. Respira. Gracias por esta estabilidad. Por esta luz. Por este día. Inhala. Eleva. Brazos. Y baja. Medio círculo. Inhalas. Cierra el círculo arriba. Exhalas. Baja. Inhala. Exhala. Inhala, exhala, inhala, da un paso atrás con pierna izquierda, dobla un poco las piernas, siente estabilidad, siente el peso sobre la pierna izquierda, activa tu glúteo izquierdo, cadera cerrada, microflexión en la pierna derecha, exhala, baja, hasta aquí está bien, tal vez ya sientas esfuerzo en la espalda baja, trata de que no esté de esta forma tu espalda y estés bajando así, extiende la espalda baja, dale, movilidad, extensión, baja palmas a tus piernas, bajas, baja un poco más hasta llegar aquí a la neutralidad y palmas al centro del pecho o abre como avión, o más difícil, brazos al frente, haz lo que tu cuerpo te indique y te permita hoy, tres respiraciones más, siente este arraigo, este peso sobre tus pies, hacia la tierra, y arriba, vas a girar puntas hacia el costado contrario, sube brazos, doble un poco piernas, proyecta hacia el frente, siente estiramiento en tu glúteo izquierdo, activación en la pierna derecha, baja brazos a tus piernas, continúa bajando lentamente hasta que llegar, que la espalda quede perpendicular, que diga paralelo al piso, brazos al centro del pecho, opción 1, opción 2 a los lados, opción 3 al frente, tres respiraciones, me quedo en un punto medio, trabajando el equilibrio justo como hicimos ayer, guantier, cuatro, tres, dos, uno, fuerza arriba, bien, gira de nuevo al centro, cierras, intadasana, elevar brazos, palmas en tu frente, y una reverencia hacia el frente, hasta llegar hacia tus piernas, baja, palmas al piso, lleva pie izquierdo atrás, baja tu rodilla, sube el tronco, proyecta la cadera hacia adelante, ignorando los 90 grados que había aquí, baja, respira, dos más, gratitud, agradece por lo que sientes, aunque a veces sea dolor, o molestia, baja palmas, pierna se estira, lo mismo que hicimos hace rato, espalda se estira, espalda se estira, vuelve a doblar, exhala, espalda se estira, si te cuesta mucho trabajo y estás muy arriba, es justo por esto, trata de extender, llevando la cadera hacia atrás, como haces en el movimiento de vaca, muy bien, doblas, y estiras, doblas, y ahora nos quedamos atrás, estira, si hay que doblar la rodilla, cambia el empeine, o coloca algo sobre ella, muy bien, ahora quédate aquí, atrás, estira la espalda hacia atrás, y disminuye el espacio que hay entre la rodilla y tu pectoral, baja, comienza a doblar codos, o a separar, dos, extiende la cabeza, que no haya dolor en cuello, tres, cuatro, cinco, siga bajando, dos más, deja caer tu frente, donde quiera que estés, arriba, espalda, doblas rodillas, palmas al centro del piso, del pecho, palmas al piso, pie atrás, respira en tu plancha, gratitud, gracias, porque tienes que agradecer hoy, eleva pierna derecha, baja, muy bien, lleva cadera hacia atrás y hacia arriba, en tu perro mirando hacia abajo, ahora camina al frente, y ahora vas a llevar la pierna contraria atrás, pie derecho en mi caso, baja tu rodilla, sube el tronco, sube brazos y proyecta hacia adelante, la cadera y hacia el piso, respira, que se sienta bien el movimiento, que se sienta rico, movimiento sutil, baja palmas, baja palmas, y atrás, estiras pierna, si necesitas llevar el pie más al frente, lo haces, para que la cadera no se llegue hasta acá, ¿cómo lo estabas haciendo? respira, atrás, al frente, atrás, cadera atrás también, y se siente más estiramiento sobre el isquietibial, sobre la parte trasera del muslo, inhala y exhala, coordina con tu respiración, y ahora quédate atrás, haces el movimiento de llevar la cadera hacia atrás, y cuando lo haces, pum, se siente luego, luego aquí atrás, porque estás jalando toda la cadena muscular, muy bien, más, 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 y ahora comienza a bajar, extiende tu cabeza, recuerda que es una extensión de tu columna, bandas activos, abdomen bajo, glúteos activos, sigues respirando, sigues respirando, y regresa, deja caer tu frente al piso, últimas dos, y regresa, dobla la pierna, palmas al piso, sube la rodilla, pie atrás, plancha, respira en tu plancha, abdomen fuerte, ajusta tu plancha, que no esté tan acá, ni tan así, punto, medio, y leo a la pierna izquierda, baja el pie, ahora baja rodillas, y lleva la cadera hacia los talones, las rodillas separadas al ancho del tapete, atrás, postura del niño, frente al piso, y descansa tus antebrazos en el piso también, y disfruta, agradece. Muy bien, barbilla el pecho, sube, cierra rodillas, siéntate, junta palmas al centro del pecho, respira profundo, y tómate estos momentos para agradecer por cinco cosas, y que tu práctica no termine aquí, que se vaya, a todo tu día, y hoy agradece, por todo lo que vivas, dibujo una sonrisa en tu rostro, plante esta intención en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, namaste, y por último, te agradezco por permitirme, estos minutos de tu día, por compartir, por dedicártelos, a ti mismo, estás creando, un mundo mejor, junto con un montón de gente, porque hay toda una comunidad también, haciéndolo, así que sin más, nos vemos mañana para ya, concluir, este maravilloso mes de transformación, que tengas un excelente día, te mando un gran abrazo, hasta luego. ¡Gracias!